El romance entre Pablo Gutiérrez y Jorge Rosiñol va a acabar como Sebastián Calderón Centeno en el 2000. Hay que recordar que Rosiñol cacheteó a Sebastián Calderón Centeno cuando no cumplía sus placeres económicos y políticos. Uno tarde y Jorge Rosiñol vuelve a cachetear de nueva cuenta a Pablo Gutiérrez, quien es un, llamémoslo así sin ofender, mocoso de la política porque pensó que administrar Carmen era como jugar canicas en los pueblos. Y esto no es así, lo debió a recursos mientras las colonias sufren de inseguridad, de asalto, de secuestro, de robos, las empresas, las farmacias, las tiendas. El señor nada más se dedica a pasear, pintar banquetas. La gendarmería que mandó Renato Seles sirve nada más para cuidarle las espaldas a Pablo Gutiérrez, no para cuidar a la señora Carmelita. ¿Qué es lo que está sucediendo en Carmen? Pues que ya hay una ingobernabilidad tremenda. ¿Y quién es el culpable? Pues el que dijo que iba a hacer el cambio. Y se hizo el cambio porque del presupuesto se lo mandó a los políticos de siempre. Porque Pablo Gutiérrez esto, más su cumplicidad que tiene con la mafia de políticos mafiosos y presuntamente tiene unos nexos con la delincuencia organizada que opera en Carmen. Porque Pablo Gutiérrez sabe que son las delincuencias que operan en Carmen y las protege porque, bueno, hay un convenio de estabilidad entre ellos dos. Pablo ya no tiene cabida en otro cargo. No tiene futuro, es un muchacho inexperto y voy a repetir que pensó que administrar uno de los municipios más importantes del estado era como Huarcanica. No supo ni cómo se llama ni a qué se dedica. Él simplemente es un membrete. Quien firma y ordena se llama Juan Mendoza.